Hoy tenemos aquí esto que nos acaba de llegar de Elecfrix, que es un Smart Eye Lens, unas lentes con inteligencia artificial, que es básicamente un sensor compatible con los elementos de Planet X de Elecfrix, que en este caso es muy interesante porque incorpora una cámara y una pantalla TFT que nos permite analizar imágenes a tiempo real y reconocer caras, reconocer colores y reconocer formas. Si abrimos, hacemos un unboxing del paquete y lo abrimos, veréis que lo que tenemos por un lado son estos dos cables para conectar el sensor. Por un lado, el cable que nos permite conectarlo al Neza, al bloque de programación compatible con Microbit Neza, y este otro cable que nos permite conectar el sensor a las placas de los breakouts, las placas de expansión de Microbit. También el kit nos incluye dos bolas, una de color azul y otra de color rojo. Una serie de tarjetas con diferentes dibujos e imágenes, números, colores y letras. Y el sensor inteligente, que como podéis ver por la parte de detrás tiene una pantalla TFT, chiquitita, de dos o tres centímetros cuadrada, y por el otro lado tiene una cámara y un conector micro USB por si queremos actualizar el firmware. La forma de conectarlo va a ser muy sencilla, vamos a utilizar esos cables en formato RJ11 y lo vamos a conectar, en nuestro caso, contra el bloque Neza, pero también lo podríamos conectar contra la placa de expansión de Microbit. Conectamos el módulo a alguno de los pines de I2T, y ahora lo que vamos a hacer es conectar la Microbit dentro del módulo Neza y lo vamos a programar. Conectamos la Microbit aquí dentro, y ahora con el cable micro USB vamos a programarlo. Bien, pues hemos conectado la placa Microbit ya al PC, entonces como podéis ver, pues se ha alimentado el sensor y nos aparece el nombre de la información y a veces la versión del software, del firmware de dentro del sensor. Y aquí dentro lo que tenemos es básicamente una cámara que va a captar la imagen, una pantalla que nos va a enviar la imagen de la cámara y sobre la pantalla se va a serigrafiar, se va a sobreimpresionar los datos que el sensor reconoce. Internamente este sensor lleva un chip con la tecnología nueva, el RISC-V, que es una tecnología que va a cambiar bastante en los próximos años el mercado, porque básicamente es una tecnología, es de las primeras tecnologías abiertas de Open Hardware a la hora de diseño de chips con tecnología RISC. La tecnología RISC es la tecnología que utilizan los chips de ARM, así que creemos que seguramente vayan a aparecer muchas más cosas usando esa tecnología. Bien, vamos a encender la placa Neza para que alimente también con la batería por si hiciera falta y a la hora de programarlo pues es relativamente fácil. Nos vamos aquí al MakeCode, nos vamos a la sección avanzada y donde dice extensiones, vamos a buscar la extensión de Planet X, que es el nombre que le da Electrix a esta gama de sensores que se conectan al bloque Neza. Así que vamos a hacer un clic aquí en Planet X y directamente lo que va a hacer es añadirnos todo un compendio de bloques para utilizar esos sensores. Nos ha añadido algunos elementos para trabajar con la propia placa Neza, el del kit de internet de las cosas y el que nos interesa nosotros que es el Eye Lens, el de las lentes de inteligencia artificial. Así que bueno, vamos a ver aquí dentro del Eye Lens, en el apartado de visión, lo que podemos hacer es por un lado inicializar el sistema, que lo vamos a poner al iniciar y después lo que le vamos a decir pues es hacer un switch entre qué funciones la queremos que utilice. Fijaos que podemos utilizar varias funciones, la de reconocimiento de caras, la de reconocimiento de pelotas para trabajar con esas dos pelotas que de azul y roja que nos ha traído el pack, para hacer un tracking de cosas que se mueve, un reconocimiento de color o para aprender objetos. En nuestro caso pues bueno, vamos a trabajar ahora con el reconocimiento de tarjetas, que puede ser lo más interesante, así que le vamos a hacer un clic aquí al iniciar y entonces aquí les vamos a ver que tenemos cosas como obtener una imagen del sensor de inteligencia artificial. Entonces inicializamos el sensor, en el para siempre, en el bucle infinito le decimos que obtenga una imagen y entonces aquí en función de cómo hemos switcheado, cómo hemos seteado el sensor, si le hemos dicho que sea para el reconocimiento de bolas de caras o de tarjetas o de colores, pues tenemos diferentes funciones. En el caso de las bolas pues saber si la imagen contiene una bola, si la bola es roja o es azul, para saber cuántas bolas en total se están viendo en la imagen, si es cara, pues saber si hemos visto una cara, cuántas caras hay en total y obtener variables de la cara, como puede ser la posición en X y en Y o el ángulo en el que está girada la cara y con las tarjetas igual. Lo que pasa es que con las tarjetas también vamos a poder discernir si es una tarjeta de un número, si es una tarjeta de letra o si es una tarjeta que contiene una imagen concreta y también pues eso, el número de tarjetas que está viendo e información sobre la tarjeta. Con el color pues más o menos igual, qué color está viendo y ese tracking, ese análisis de movimiento que va a decir pues si lo que se está moviendo en qué X y en qué Y está y cuál es su ángulo y cuál es su posición. Y en Erlearn lo que vamos a hacer es permitir que aprenda objetos, así que vamos a jugar con el tema de las tarjetas, que a priori va a parecer lo más interesante así para empezar, así que le vamos a decir que haga algo si contiene una tarjeta que por ejemplo sea pues una manzana. Así que le vamos a decir que en el para siempre este, pues todo el tiempo esté mirando si existe una tarjeta que contiene una manzana y si existe una tarjeta que contiene una manzana, pues le vamos a decir que nos dibuje un símbolo así, así por ejemplo. Y si no, pues le vamos a decir que nos dibuje otro símbolo, que sea pues una X. Bueno, pues ya tenemos el programa hecho, se lo vamos a enviar a la placa, le vamos a decir descargar, guardamos el archivo y lo enviamos directamente a nuestra microgrid que la tenemos ya conectada. Vale, una vez lo hemos enviado el sensor ya se ha activado, entonces ahora mismo fijaos, no sé si lo podéis ver, pero en el sensor se está viendo lo que ve la cámara, así que vamos a situar pues una tarjeta con una manzana por aquí en medio, vamos a hacer que la vea y como podéis ver, pues él me marca en un recuadro y me dice Apple ha reconocido que es una manzana y directamente en la microgrid me aparece ese símbolo que le hemos dicho. Vamos a poner otra tarjeta, por ejemplo una con un paraguas y entonces pues él me va a reconocer el paraguas, pero como no es una manzana, pues me aparece el símbolo de la X. Si ponemos más de una tarjeta y enviamos la cámara un poco lejos, pues él me va a poder situar las dos tarjetas, es decir, que no sólo puede reconocer una, sino que puede reconocer, si no me equivoco, hasta cuatro elementos y más o menos este es el funcionamiento de este sensor.